Buenos días, tercer grado, ¿cómo estamos? Buenos días, profe. ¿Qué tal están? Buenos días, profe. Bien. Qué bueno. Ok, chicos. Fíjense bien. Vamos a trabajar en ciencias naturales con ustedes hoy. Recuerden siempre escribir el grado al que pertenecen. En su caso es el número 3, un nombre y apellido, para que directos lo puedan identificar y así rápido lo pasen a la sala. Ok, vamos a trabajar. Nosotros ahorita en ciencias naturales, recordemos la semana pasada, estuvimos viendo el sistema respiratorio, ¿verdad? Este sistema permite que el ser humano obtenga el oxígeno necesario para desarrollar sus actividades vitales. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, para que usted pueda caminar, hablar, todo eso ocupamos nuestro sistema respiratorio. Si usted se tapa su nariz e intenta hablar con la boca, o sea, intenta hablar, usted va a ver que usted se ahoga, porque la boca no puede respirar y al mismo tiempo tomar oxígeno, porque para eso tenemos nuestra nariz. ¿Cuáles son las partes o los órganos involucrados en este sistema respiratorio? Tenemos, número uno, fosas nasales, laringe, miren, aquí está ubicado, faringe, laringe, un poquito más abajo, alveolos, bronquios, diafragma, pulmones y tráquea. Aquí tenemos todos los órganos involucrados en ese sistema respiratorio. Ahora, las enfermedades del sistema respiratorio, nosotros podemos aquí tener, permítanme, nosotros aquí podemos ver que es gripe, miren cómo tenemos estas dos niñas, una está, shu, botando todos los gérmenes y tiene el moquito ahí todo hasta aguindado. Y la otra, pues, un poquito más educada, ¿verdad? Y, este, ella utiliza su pañuelo. Recordemos que para cuando nosotros tenemos una gripe, chicos, para no infectar a los demás, ¿cómo estornudamos nosotros? Ya sea, utilizando un pañuelo, como lo está haciendo esta chica, ¿verdad? O, utilizamos la parte interna de nuestro codo y estornudamos ahí. Nunca como ella. Y miren, hasta todos los gérmenes están tirando a la otra persona y hasta el moquito le está guindando. Otra enfermedad son los bronquitis. Bronquitis es la inflamación de los bronquios dentro de los pulmones, ¿verdad? Luego tenemos infección en la garganta y en la laringe. Cuando nos duele nuestra garganta, chicos, es porque nuestra faringe y laringe, lo que está dentro de la garganta, está infectada. Si se fijan aquí, tenemos como estos puntitos. Esto viene siendo todo el gargado, por decirlo así, o pus que tenemos, ¿verdad? Por la infección. Es cuando nosotros no podemos hablar y nos duele el tragar. Ok, el día, eso fue lo que vimos la semana pasada. El día de esta semana, jueves 29 y 30 de abril, vamos a iniciar viendo lo que es el sistema circulatorio. Ok, entonces, en el primer ringlón de su cuaderno, van a escribir la fecha. Escuchen para que sigan indicaciones. En el primer ringlón, escriben la fecha. Dejan un ringlón de por medio, pero tenemos este espacio aquí. Y en el segundo, escriben sistema circulatorio. Ok. Dejan un ringlón después del tema y van a copiar lo que aparece en amarillo. Chicos, para este parcel van a tener el tiempo medido. Son las 7 y 12, 7 y 20 tienen que haber terminado. En 8 minutos terminan de copiar esto. Así que no se distraigan y pónganse a copiar. Si a las 8 y 20 usted no ha terminado, pues se va a quedar así a mitad de palo. Ok, porque necesitamos ahorita este parcel un poquito más rápido. Entonces, pónganse pilas, ¿verdad? Rapiditos y furiosos, escribiendo y ahí sigan las indicaciones que les he dado. Gracias. 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 Tercero, por favor. Cuando escriban la fecha, dejan un ringlón de por medio y escriben luego el tema. Luego dejan otro ringlón de por medio y empiezan a escribir esto. Obviamente, ya el contenido sin dejar el ringlón de por medio. Es para que se les mide diferente. ¿Ok? Para que separemos la fecha y el tema y no se les mide una sola chorizada, como dicen, pero una sola cosa. No. Recuerden los márgenes de los cuadernos, los cuadernos en un margen no deben de salirse de ahí. Gracias. 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 ¿Ya terminó? ¿El resto también? 7 y 25, ya es el tiempo. ¿Chicos? ok usted terminó kristen sí ok necesito entonces chicos necesito que trabajen rápido porque les dije verdad que vamos a hoy estamos trabajar bastante dos minutos más y y y Gracias. 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 Muy bien, vamos con el 6. Ok, tercero. Entonces vamos ahora con la siguiente. Estamos viendo sistemas circulatorios. Vamos a ver los órganos que están involucrados dentro de este sistema circulatorio. Tenemos número 1, vamos a escribir arterias. Ok, número 1, arterias. Número 2, vasos. Igual, van a escribir lo que está dentro de subrayado en amarillo. Arterias. Solo lo que está subrayado en amarillo. Arterias, conductos que reciben la sangre oxigenada, que sale con alta presión directamente del corazón. Punto. Dejan un ringlón de por medio y escriben número 2, vasos capilares. Entonces, tubos finos y delgados que permiten el intercambio de gases y sustancias entre la sangre y las células. Ok, y vamos trabajando. Son las 7 y 29 a las 7 y 40. Tienen que haber terminado esto, por favor. 7 y 40. 7 y 40. Tienen que haber terminado esto. Gracias. 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 Ok, Eric. ¿Usted ha terminado seguro? Sí, bueno. Todavía tienen cuatro minutos para poder terminar. ¿Crista en su cámara? Estos ya tienen cuatro minutos para terminar. Después a las meras 7 y 40 yo les cambio a otra, ¿ok? ¿Quién más terminó? Daniel también. Eric. Bueno, trabajen pues. Gracias. 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 Yo también ya terminé, profe. Yo también ya terminé, profe, yo terminé. Todavía tienen dos minutos para terminar el resto. Sí, que me terminé, profe. Ya terminó, Valeria, ajá, Eduardo. ¿Emily terminó? Sí, profe. ¿Ariel terminó? No, profe. Ok, termine, pues. Tiene todavía dos minutos. Profesor, hoy vamos a usar el transportador. Pero para matemáticas, después de esto vamos a matemáticas. Sí, muy bien. Sí. Gracias. 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 Listo, profe, ya terminé. Gracias. 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 Ariel, su cámara, hijo. Ay. Tercero, vamos a escribir el órgano número 3 y el órgano número 4. Dejan un ringlón de por medio de lo último que escribieron y van a escribir corazón. El corazón funciona como una bomba que impulsa la sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Venas, conductos que retornan la sangre rica en CO2 desde los tejidos hacia el corazón. ¿Ok? Entonces vamos a copiar el 3 y el 4. Son ahorita a las 7 y 43. A las 7 y 55 tienen que haber terminado de copiar 3 y 4. ¿Estamos claros con eso? Sí, 3 y 4. 7 y 55. Antes de terminar la clase. Vamos. 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 TURBOY. OK. OK. Vamos. ¿Quién más terminó? ¿Qué dice en Eduardo? No. ¿Ariel terminó? Vamos. Podemos que lo miró oído. No lo miro concentrado escribiendo. No lo vimos en una opinión. Your. Enciendo el micrófono y dicen ya termino. Con una vez que me lo digan, suficiente, chicos. Ariel, con lo que ven la cámara, estoy viendo demasiado para arriba. Por favor. Ay, ahí, hijo. Gracias. Gracias. Yo terminé, profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Gracias. ¿Terminaron? ¿Sí? Yo sí, profe. ¿Ariel terminó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos con la siguiente. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos lo que es el sistema circulatorio. Bueno, todo esto, el sistema circulatorio son todas las venas que están en nuestro cuerpo. Tenemos algunas venas azules y otras lo que son rojas. Si usted se fija, si usted observa su brazo, van a ver que hay un montón de líneas adentro que son como color azul, otras verde. Entonces, es ahí es donde nosotros tenemos toda la sangre, la corriente de la sangre. Ahora, si ustedes se fijan que cuando ustedes han sacado sangre para algún examen o para algún carnet o algo, le sacan siempre una sangre de la vena del brazo. Entonces, ahí esa vena contiene sangre y ahí usted puede identificar, las enfermeras sacan su sangre para realizar el trámite que usted necesita. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es el corazón. Lo voy a ampliar. Este es el corazón. Todo es el corazón. ¿Ok? Nosotros tenemos venas hasta desde la cabeza hasta la punta de los pies, miren. Y tenemos aquí los órganos que los cuales nosotros estamos escribiendo. Corazón, arterias son todas las de color rojo, son las arterias y las venas. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? Son el tamaño. ¿Ok? Ok, vamos a ver, permítanme. Vamos con la siguiente. Van a dejar un renglón de por medio y van a escribir el concepto de lo que es la sangre. Ok, sería correcto resolverlo. ¿Ok? La sangre es un líquido viscoso rojo que contiene diferentes tipos de células. Su función es transportar tanto las sustancias necesarias para las células como los desechos que éstas producen. La sangre está formada por una parte líquida compuesta por agua, proteínas y minerales denominada plasma. Y una parte celular conformada por los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Ok? Son las 7.53. Chicos, tienen cinco minutos para terminar esto. Vamos. Cinco minutos. ¿Cuánto se resuelve? prison. 64. 34. 34. 34. 35. 34. 34. 34. Gracias. 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 No chipis papas, continúen chipis. Yo voy por el segundo ringlón. Vaya papas, termine. Ya terminé, profe. Gracias por ver el video. 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 Prove ya termine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Todos terminaron tercero? Yo sí, profe. Ah. Muy bien, Valeria. Yo no, profe. Yo voy por el 2. Yo también. Yo también. Bueno, apresúrense porque vamos a matemáticas y matemáticas ocupamos tiempo. Muy bien. Yo también. Dígame. Yo terminé. Ah, ok. Yo ya profe. Ok. Yo ya profe. Yo profe también. Bien, van a buscar, los que ya terminaron, van a ocupar su libro de naturales porque les voy a dejar que terminen de copiar algo porque no, no lo van a terminar el día de hoy y tienen una tarea para mañana. Ubíquense en la página, vamos a ver, permítanme, 60 y 61 de su libro de Ciencias Naturales. 60 y 61. ¿Ariel ya terminó? ¿Ariel ya terminó? Si no ha terminado, apresúrese pues. 60 y 61. ¿Qué página que no he visto? 60 y 61. ¿Qué página que no he visto? 60 y 61. ¿Qué página que no he visto? 60 y 62. 50 y 62. ¿Qué página que no he visto? No. Termine el tercero, solo me hace falta Ariel, ¿verdad? Entonces termine, yo ya regreso Ya regreso yo Sí, luz blanca Ok, vamos a ver, vamos a pedirle a La que pasamos Sí, Steve, vamos a ver, Steve ¿Qué nos pueden decir ustedes en el que? Entonces preparan a partir de la tarde Bien, vamos a ver Bien Gracias ¿Ya Ariel, terminamos? Ok, fíjense entonces qué van a hacer Ariel, váyase para su libro Sesos naturales Vámonos para la página 61 En la página 61, Ariel Termine, subraye lo que aparece de lo del líquido Para que usted lo pueda completar después en su cuaderno Porque necesitamos ir a matemáticas, chicos Si no, no vamos a terminar y vamos a ir con ángulo Entonces, página 61, la primera actividad Dice la sangre Entonces subraye, si no terminó ¿Qué es lo que tiene? Hay que completar La sangre es un líquido viscoso Que contiene diferentes tipos de células Su función es transportar Tanto las sustancias necesarias Para las células Como los desechos que éstas producen Y después subraya los tres Los últimos tres renglones ¿Yariel? Ok, ahora Chicos, ahora lo que les estoy diciendo Vámonos para la Permítanme, van a subrayar ahí Luego tienen un pequeño dibujo ¿Verdad? Que es este Entonces subrayen eso Que solo van a tener que transcribir en su cuaderno Vamos Lo de arterias Y el corazón Y las dos Y las dos ¿Cómo, Daniel? No la escuché Discúlpeme La de arterias Y el corazón Vasos capilares Y lena Esa Ajá Bueno, este que dice Donde aparece plaquetas Tienen el dibujito ahí ¿Verdad? Al lado derecho Permite la coagulación De la sangre Luego Glóbulos blancos Llamados también Leucocitos Se encargan de defenderle El organismo De agentes Que pueden provocar enfermedades Glóbulos rojos Llamados también Eritrocitos Transportan gases Como oxígeno Y dióxido de carbono Toda El dibujo Lo van a hacer Porque van a tener tiempo Para hacerlo Entonces escríbanle ahí arriba Hacer el dibujo ¿Ok? ¿Ya? ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Sí? Después van a copiar Enfermedades del sistema Circulatorio Y solo van a enumerar Uno Hipertensión Dos Infarto Tres Insuficiencia cardíaca Cuatro Arteriosclerosis Cinco Várices La definición No Solo la van a enumerar Después escriben Cuidado del sistema Circulatorio Número uno Consumir alimentos Con poca sal y grasa Número dos Evitar el consumo excesivo De bebidas alcohólicas Y drogas Número tres Evitar el uso De ropa ajustada Y hacer ejercicios Cuatro Conocer su propio grupo Sanguíneo Cuando hablamos de grupo Sanguíneo Chicos nos referimos A qué tipo de sangre Tienen ustedes Por ejemplo Yo tengo La mayoría Creo que somos O positivo Eso se define Usted tiene que preguntarle A sus papás Qué tipo de sangre Son ellos Si los dos son O positivo Obviamente usted va a tener O positivo Si su papá es O positivo Y su mamá es O negativo Entonces ahí tiene usted Tal vez que haces un examen O cuando se hacen examen Ustedes de sangre O algo Ahí les tiene que aparecer Qué tipo de sangre ¿Por qué es importante eso? Porque en algún momento Dios nos permita Pero usted sufre En algún accidente Y si a usted le preguntan ¿Sabe qué tipo de sangre es? A usted le pueden ¿Cómo se llama? Usted tiene que conocerlo Para saber Qué tipo de sangre Le pueden colocar En algún accidente O si usted le puede Donar a alguien En verdad sangre también Para poderle salvar La vida a otras personas Y el número cinco Evitar accidentes Que provoquen hemorragias Hemorragia Una hemorragia Es cuando la sangre Excesivamente Empieza a salir Y a salir Y a salir Eso es una hemorragia Dígame Daniel Hacer los dibujos Y las enfermedades Del sistema Y cuidados Del sistema circulatorio También ¿Cuál es el dos? Sí Yo lo le maqué Profe Ok Vuelvo a repetir Estos se van a hacer Aquí se van a hacer El dibujo ¿Verdad? Y le escriben Cada una de estas Después Tenemos Enfermedades del sistema circulatorio Solo las enumera Y los cuidados del sistema circulatorio Ok Eso lo van a trabajar Chicos Tarea ¿Qué tarea tienen? Obviamente Primeramente Eso lo van a escribir hoy Para hoy van a escribir eso Ok Entonces En cuanto terminemos Todas las clases Desayunan Y usted va a ¿Cómo se llama? Y usted puede ir A empezar a trabajar En Classroom Chicos Se le va a juntar Un documento Que contiene Dos imágenes La primera imagen Es el sistema respiratorio Y la segunda imagen Es el sistema circulatorio ¿Qué va a hacer usted ahí? Ahí hay unas indicaciones Y usted va a poder trabajar ¿Para cuándo es Esos dos recortes Que le aparece ahí? Es para el día Viernes Lo que va a escribir Es para hoy Ok Y para trabajar Lo que le anexo En Classroom Es para el día Viernes Aparte chicos Van a trabajar La página 61 El aplico De la página 61 Les quedaría como tarea Para hoy Entonces Hoy Déjenme ver Permítanme Voy a hablar de compartir Hoy usted Chico Va a subir Lo que acaba de copiar Más lo que le dejé de copiar Y la aplico De la página 61 ¿Estamos claros? Ok Ahora Otra cosa Que van a hacer también Permítanme Les quiero compartir Classroom Para que tengan una idea Espéreme Que ahorita les voy a Compartir Classroom Para que tengan una idea Más o menos De lo que les estoy diciendo Recuerden que ustedes Tienen Un Nuevos Classroom ¿Verdad? Nuevos códigos Permítanme La evidencia del día de hoy Esta queda para Hoy en la noche A medianoche Y La otra tarea Que es la que les estoy diciendo Se queda para el viernes Ok Aquí Aquí ya tienen los dos espacios Creados Ahorita Ya los Los deje visibles La evidencia del día de hoy Envía fotografía Utilizando la aplicación CamScan El contenido copiado En el cuaderno De los temas Sistema circulatorio O sea Que es lo que acaban de copiar Más lo que les deje copiar Anexe fotos de las páginas 60 Que es el Exploro Y 61 Con todas las actividades Trabajadas Esta es para hoy En la noche Ok La otra que les digo Miren es esta Ok En instrucciones Dice chicos Se le adjunta Un documento Este documento Usted lo va a imprimir Y Usted va a hacer Va a recortar Por donde aparece La línea negra Y va a recortar Estos dos Sistema Circulatorio Y Sistema respiratorio Y sistema circulatorio Que es lo que va a hacer Cuando usted los haya Impreso Usted va a venir Y va a leer las indicaciones Dice La primera imagen En el sistema respiratorio Imprima el documento Número dos Colorelo Número tres Recorte el nombre Del sistema respiratorio Y el dibujo Por fuera De la línea negra Y pegue en su cuaderno El dibujo Por fuera De la línea negra Chicos Por fuera ¿Verdad? Aquí O sea que Toda la línea negra El cuadrito Les tiene que quedar Bien hecho ¿Ok? Es para que se mire Bien bonito eso Ahora Después dice Cuando usted haya Recortado Coloreado Recortado Y pegado Cada uno De los sistemas En su cuaderno Le va a colocar Las partes O sea los órganos De cada sistema Aquí aparece Cuáles son los órganos Del sistema circulatorio Del sistema Perdón Del sistema respiratorio Y cuáles son los órganos Que va a escribir Del sistema Circulatorio ¿Ok? Este sí es para mañana En la noche ¿Alguna duda chicos? No No Pero lo podemos entregar hoy Si usted quiere Lo puede entregar hoy Por mí no hay ningún problema Pero límite El chance Lo tienen hasta mañana Para poder entregar En la noche ¿Verdad? También ahí está Para mañana En la noche Bueno Aquí está chicos Usted Aquí están Todas sus asignaciones Usted decide Qué va a hacer Cómo lo va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Aquí ya aparece ¿Verdad? Cómo lo va a hacer ¿Ya? Voy a dejar Lo veo Compartir Guardar Ok Chicos Esto ha sido Toda la clase De educación De ciencias naturales Perdón Vamos a pasar A matemáticas Gracias